Se me hace que el diputado Gaona desconoce el espacio que este congreso le dio al diputado Caballero. Este congreso emana de la voluntad popular y aquí se determinó colectivamente que él iba a ser el representante del congreso ante Agüedrenaje. Si ahora vamos a descalificar al representante que esta asamblea, que este pleno o que este congreso determinó, entonces ¿para qué tenemos representantes? Si ahora vamos a cuestionar lo que viene y dice la persona que aquí se votó, entonces ¿de qué sirve? Segundo, respecto al tema este de las declaraciones estrambóticas, tu gobernador es el que se dedica a hacer declaraciones estrambóticas, amigo mío. Él fue el que aquí se paró y se orgulleció de parar Monterrey 6 y hoy no tenemos agua. Y si no, que alguien me desmienta. Él fue lo que estamos hablando aquí, diputado Gaona, es tenemos que respetar al congreso. Tienen ustedes que respetar por a la persona que se designó el congreso dos horas antes hablar de un incremento de agua. ¿Qué tiene que ver? Este dinero no sale agua. ¿Qué tiene que ver el incremento de agua, de las tarifas, con la escasez de agua? No tiene absolutamente nada que ver. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Gracias.